Pues solamente reiterar la posición israelí, que es una, diría, muy prudente, porque nosotros, pues por la presencia iraní en Siria, en Irak, en toda la zona del oriente próximo, que es al norte de Israel, que nos preocupa mucho. Ya desde años tenemos un mecanismo de, un poco de coordinación con las fuerzas rusas que se encuentran en Siria. Esto es algo muy, muy importante para nosotros, para nuestra seguridad, y es un elemento que, por supuesto, juega un papel importante en la postura israelí. Esto es uno. Y dos, pues tenemos dos comunidades muy importantes de judíos, ambos en Ucrania y en Rusia, y siempre Israel ha tenido mucho interés en el bienestar de las comunidades judías alrededor del mundo. Por supuesto que en este caso es un interés muy fuerte israelí. Así que la postura israelí es una de solidaridad del punto de vista humano con lo que está pasando en Ucrania. Y de hecho, desde el principio hemos mandado ayuda humanitaria, también otro hospital que funcionó al principio de la guerra a Ucrania, pero también hay que mantener la comunicación abierta con Rusia en este caso, exactamente por lo que a nosotros nos preocupa, de modo similar que preocupa al occidente y es la presencia iraní, pues no solamente en el norte de Israel, también en Ucrania, que es algo muy, muy preocupante para todos nosotros. Y además, los otros programas que tiene Irán, y quizá no tengo que recordar que Israel es el único país que es específicamente amenazado por Irán, por su existencia. Pues yo creo que Estados Unidos entiende muy bien dónde está Israel, muy bien. Estados Unidos es nuestro aliado número uno, siempre lo ha sido, y sigue siendo nuestro aliado número uno, y pues es un aliado, un amigo y siempre tenemos un diálogo muy abierto y muy cercano con Estados Unidos. Pues ahora mismo no lo estoy viendo. Creo que en el futuro próximo no lo estoy viendo. No sé si ahora mismo es el tiempo de dialogar, esto no es para nosotros para decirlo. Solamente el hecho de que Netanyahu es uno de los pocos líderes que tiene la comunicación abierta con ambos lados, lo hace un candidato posible, digamos, pero esto dependerá mucho en Ucrania, en Rusia y en las condiciones si los lados están listos para negociar, esto no podemos decirlo nosotros. Gracias. 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 Gracias.